Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En esta oportunidad estamos con un cuadro nuevo aquí en nuestro canal, que es el cuadro de Español en Noticias. ¿De qué se trata? Semanalmente yo voy a traer aquí al canal Noticias, donde tú vas a poder analizar las palabras, el vocabulario, los verbos que son utilizados y el lenguaje real que se utiliza. El lenguaje que nosotros vemos en los libros de idiomas es un lenguaje un poco artificial, no es tan real, pero yo estoy con la idea de traer semanalmente noticias reales, títulos de noticias reales de periódicos y de revistas internacionales para que nosotros podamos trabajar encima de ese material real. ¿Está bien? Entonces vamos, sin más demora, a la explicación. ¡Acompáñame! Bueno, y tenemos aquí una noticia extraída de la BBC Mundo. ¿Sí? BBC Mundo, donde el título de la noticia dice ¿Cómo hacer fácilmente tu propia mascarilla y no hace falta saber coser? Este es el título de una noticia del día 10 de abril de este año que fue vehiculada en la BBC Mundo. La BBC Mundo es un periódico internacional, una red de noticias internacional que es en español y yo se la recomiendo siempre a mis alumnos porque alimentarse, leer noticias en español, la mejor manera es a través de sitios más o menos confiables como este de aquí, bbcmundo.com. Es mucho más eficaz que tú aprendas vocabulario a través de un sitio de noticias que, por ejemplo, en un libro, en una obra, en una lectura, en una novela, etc. Aprender, conocer, tener contacto con vocabulario real, escrito por periodistas, en un lenguaje actual, es muchísimo mejor. ¿Está bien? Pero vamos a la explicación de esta noticia. Dice, ¿cómo hacer fácilmente tu propia mascarilla y no hace falta saber coser? Esa noticia está explicando, el título de la noticia dice, que es muy fácil crear nuestra mascarilla, la mascarilla de protección para evitar el contagio del coronavirus. ¿Está bien? Esa mascarilla. Y no hace falta saber coser. No hace falta saber coser. No necesitamos tener habilidades para, como decimos en portugués, costurar. Es saber coser. Perfecto. Esa es la noticia original. Vamos ahora a trabajar encima de esa noticia. Y para eso yo voy a marcar algunas palabras, que son las palabras que yo quiero trabajar contigo en este video. Si, si tú eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español, y te invito a que te suscribas al canal. Este es el canal Usina de Español. Tenemos semanalmente 5 videos, de lunes a viernes, videos para que tu español crezca de la manera más rápida posible. Tenemos 5 videos semanalmente de calidad para ayudarte. Así que, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que el YouTube te avise cada vez que coloquemos un nuevo video. Pero, ya lo sabes, los videos son diarios. ¿Está bien? Bueno, sin más demora, vamos a continuar. Observa ahora que en la noticia aparecen marcadas algunas palabras y algunas frases. La primera cosa que yo he marcado aquí es en el subtítulo, donde dice News Mundo, abajo, dice Noticias, América Latina, Hablas Español, Internacional, Economía y Tecnología. Y yo he marcado en esta línea 3 palabras. La primera es una pregunta, es una frase, que es ¿hablas español? ¿Y por qué yo he marcado esta frase? Porque quiero que tú tengas siempre en mente que en español, para hacer una pregunta, yo necesito utilizar el signo de interrogación al inicio y al final de la frase. ¿Está bien? ¿Hablas español? Observa la interrogación al inicio y al final. La otra palabra que yo he marcado aquí es la palabra Economía y la tercera es Tecnología. ¿Por qué las he marcado si son muy parecidas con el español? Porque yo quiero aprovechar esas dos palabras para explicarte algo muy simple sobre acentuación gráfica, sobre cómo colocar acento gráfico. Mira, Economía es una palabra que tiene tilde. Tilde es el acento gráfico. Economía tiene tilde. Tecnología tiene tilde. Y toda palabra que rima con Economía tendrá tilde. Toda palabra que rima con María tiene tilde. ¿Está bien? Ingeniería tiene tilde. Compraría tiene tilde. Entonces, esa es una regla bastante fácil de aprender y te va a ayudar mucho. La noticia en sí dice ¿Cómo hacer fácilmente tu propia mascarilla? Fácilmente. Es una palabra que tiene tilde. Fácilmente, últimamente. ¿Correcto? Son palabras que tienen tilde. Fácilmente. Tu propia. He marcado la palabra propia porque se escribe diferente que en portugués. No es propia. Es propia. ¿De acuerdo? Tu propia mascarilla. Mascarilla es la máscara de protección para evitar infecciones. Eso es mascarilla. ¿Está bien? Y entre paréntesis dice y no hace falta saber coser. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con esa expresión. Hacer falta. Falta. No significa fazer falta. Mira, la expresión no hace falta significa no es necesario, no es obligatorio. ¿Está bien? Y no hace falta, no es obligatorio, no es necesario saber coser. Esto es costurar. ¿Está bien? Cómo hacer fácilmente tu propia mascarilla y no hace falta saber coser. ¿Está bien? Si el video te ha gustado, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video. Eso ha sido todo por hoy. Cuídate y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!